En el capítulo sexto del Libro de los Jueces, aparece un personaje muy raro llamado Gedeón. Aparece limpiando el trigo y está escondido porque le tiene miedo a los enemigos madianitas. Y un ángel del Señor le dice, Gedeón, el Señor está contigo, ¿qué va a estar conmigo? Todo me va mal, soy el peor de todos, mi familia es la más humilde, ¿dónde están los milagros que hacía el Señor? Es un hombre que se presenta resentido con Dios, como que Dios tuviera la culpa. Pero no se da cuenta que son los israelitas que se han alejado de Dios y han perdido la bendición. Y entonces los amalecitas que tenían camellos eran más veloces y los vencían y los derrotaban. Y entonces aquel está frustrado. Y en esa situación está cuando se le viene el deseo de hacer lo que hacía antes, ofrece un sacrificio y ve que es agradable al Señor porque es consumido por el fuego. Entonces se anima a hablar con Dios, como hacía antes, no tenía muchas ganas, pero comienza a dar esos pasos de fe y el Señor comienza a hablarle entonces. Y el Señor le va a decir, aprovecha la fuerza que tienes para defender al pueblo de Israel. Yo no sirvo para nada, ¿qué voy a hacer? Pero yo voy a ser el que voy a estar contigo. O sea, ya comienza el Señor a meterse en la vida de aquel hombre. Y aquí una cosa muy interesante. Aquel no tenía ganas de rezar ni hacer actos de culto, pero comenzó a hacer lo que estaba acostumbrado a hacer antes y le resultó, le fue llegando un poco la fe. Y esto es muy importante. Hay momentos en que nosotros no tenemos ganas de nada. Nos hemos esterilizado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que dice el libro del Apocalipsis. Entonces, conviértete, haz lo mismo que hacías antes. Ya sabes el camino, haz eso. Este no tenía fe, pero comenzó y eso le ayudó. Y comenzó ya a ver que su sacrificio era agradable a Dios. Y ya Dios comienza a hablarle. Aprovecha la fuerza que tienes para defender a tu pueblo. Yo no tengo fuerza, yo no sirvo para nada. Yo voy a estar contigo. Ahora, una vez que aquel comienza a hablar con Dios, Dios siempre pide compromiso. Y le dijo, le dice, echa abajo ese altar a Baal que hay en el centro del pueblo. Eso era muy comprometedor. Lo podían linchar los del pueblo. ¿A qué lo va pensando? Y al fin del paso, va a derribar ese altar de Baal. Y aquí dice una cosa muy bonita. Dice, entonces, el Espíritu del Señor se revistió de Gedeón. Esta revistió es una traducción de algunos muy acertadamente. Porque otra traducción dice, el Espíritu del Señor se adueñó de Gedeón. Para dar a entender lo que es la llanura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que obra y se sirve de un individuo. El Espíritu Santo se revistió de Gedeón. Aquel era un inútil, un fracasado. Pero ahora le hace caso al Señor. Y es el Señor el que comienza a obrar por medio de Gedeón. Entonces, el Señor le ha dado una promesa. Mira, yo voy a estar contigo. Entonces, comienza aquel a ver qué es el poder del Señor. Comienza, entonces, a prepararse para la batalla. Pero él le dice, yo necesito pruebas. Voy a dejar un vellón de lana en la noche. Y si a la mañana siguiente el vellón amanece mojado y alrededor seco, entonces es señal que es tuyo. Muy bien, le dice el Señor y le concede. A la mañana siguiente encuentra el vellón de lana mojado y alrededor seco. Pero aquel le dice, no, todavía no estoy convencido. Voy a pedir que en el rocío en la noche el vellón amanezca seco y alrededor mojado. Y el Señor se lo concede. Bueno, aquel se va animando. Al fin, entonces ya se prepara para la batalla. El Señor le ha dicho, tú tienes que ser líder, se prepara para la batalla. Bueno, y él comienza, entonces. Y la gente con entusiasmo se comienza a unir. Muchos no estaban preparados. Y una falsa emoción. Y él preparó un ejército de 32 mil personas. Y según ellos estaban muy seguros. El Señor comenzó a hacer como una especie de examen. Fue quitando gente, fue quitando gente. Hasta que le dejó solo 300, nada más. De los 32 mil que él había puesto, le dejó 300. Y les dijo, si no tienes tantos que si ustedes ganan, van a creer que han triunfado con su propio poder. Así es que te dejo 300, nada más. De los 32 mil, 300, nada más. Y esto nos hace pensar lo raro que son los caminos del Señor. En Isaías el Señor dice, mis caminos no son los caminos de ustedes. Como dista el cielo de la tierra, sí distan mis caminos de los de ustedes. Entonces, le dice, 300 nada más. Con 300 yo les voy a dar la victoria. Una cosa bastante rara. Bueno, el Señor le dice, tienes que bajar en la noche a explorar el campo enemigo. Y baja, quedeón con alguno. A ver. Y oye que un soldado enemigo está contando que tuvo un sueño. En ese sueño había visto un pan de cebada que bajaba y destrozaba las carpas. Y el otro compañero, también enemigo que está, esa debe ser la espada de Gedeón con la cual el Señor nos va a vencer. Y eso anima a aquel hombre. Bueno, ahora viene la otra táctica. Ya estaban, se prepararon normalmente sus lanzas, sus flechas, lo que sea. Y el Señor les dice, no, así no. Esos 300, cada uno va a tener una trompeta. Cada uno va a tener un cántaro de barro. Y adentro van a poner una antorcha encendida, escondida en el cántaro de barro. Se van a colocar todos y cuando les dé la orden, todos al mismo tiempo van a romper la tinaja, el cántaro y a tocar la trompeta y sacan las antorchas encendidas. Una táctica rarísima. El enemigo, están durmiendo, los vigilantes y da la orden al Señor. Se pueden imaginar ustedes 300 trompetas tocando al mismo tiempo y 300 luces que aparecen de pronto. El enemigo se descontroló totalmente. Salieron huyendo, se mataron entre ellos mismos y fue la gran batalla de este hombre. O sea, ¿a qué le obedeció? Los caminos del Señor son muy raros, pero hay que obedecerlos. Cómo raro fue el camino que el Señor le propuso a Josué ante Jerico, ante las murallas inespunables de Jerico. Den una vuelta alrededor cada seis días, pero no con armas, sino en procesión, entonando unos al Señor, llevando el arca de la alianza. Y después, el último día, siete vueltas y cantos de alabanzas, y en esa forma vencieron ellos. Los caminos del Señor no son nuestros caminos, pero lo importante es que hay que obedecer. Y lo que está definiendo a Gedeón aquí es que él está obedeciendo al Señor. Todo lo que el Señor le dice y él lo está obedeciendo. Bueno, tienen ese gran triunfo y otros triunfos más. Los marianitas quedan derrotados, ellos cada día van derrotando a otros pueblos y muy alegres con el gran líder que ellos tienen. Y quieren hacerlo reír, pero él rehusa, no, no quiere. Pero aquí una gran tentación. Que cada uno me dé un anillo de oro de los que le han quitado a los enemigos. Y le dan mucho oro. Y con tanta riqueza él siente poder y se evanece. Y la Biblia dice expresamente que hizo un efón que sirvió de forma idolátrica para desplazar hacia la idolatría al pueblo. O sea, aquel hombre una vez con poder y dinero volvió a la idolatría. Antes era un inútil nada más, pero ahora un poderoso, pero con idolatría y arrastró a muchos del pueblo. Y aquí estamos nosotros con lo que son los carismas del Señor, los dones del Señor. Son el poder del Señor que se reviste de nosotros para servir. Pero qué peligrosos son los carismas. Los carismas son para servicio de los demás. Y cuando se usan para servicio de los demás, el Señor bendice y santifica a la persona. Ahora, son peligrosísimos. En la Biblia está muy claro eso. Que cuando una persona tiene carismas y riqueza, tiene un gran peligro. Y es el caso de Salomón. Cuando era jovencito, muy piadoso, el Señor le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Qué hubiera pedido usted si el Señor le dice, pídame lo que quieras? Y él pidió algo muy espiritual, sabiduría para poder dirigir a mi pueblo. El Señor le dijo, te voy a ser el hombre más sabio. Y fue el hombre más sabio. Escribió libros muy bellos de la Biblia, el libro de la sabiduría. Bueno, conceptos muy bellos. Y Salomón. Pero ¿qué pasó? Comenzó a meterse con mujeres paganas. Prohibidísimo eso. Y esas mujeres paganas lo dominaron. Y hasta llegó a edificarles un templo para sus ídolos. O sea, el rey sabio como un necio. Algunos creen que el libro de la Eclesiastes, que tiene como síntesis vanidad de vanidades y todo vanidad, sea como el arrepentimiento, la conversión en su edad madura de Salomón. No está seguro. Pero lo que sí es seguro es que se debió. Ahora, los libros que él escribió cuando estaba inspirado, ahí quedan en la Biblia. Porque los inspiró el Señor. Ahora el otro falló. Para nosotros es muy peligroso eso. Los dones excepcionales que el Señor da son no para favorecer a la persona su orgullo, su poder, sino para que siga mejor en la comunidad. Recordamos nosotros el caso de un gran predicador que vino, un sacerdote, con grandísimos dones y todo el mundo detrás de él. Y después nos llega la noticia que se había salido de sacerdote y se había ido con una mujer para muchos. Aquí fue un balde de agua fría. Recuerdo que yo en ese caso se lo comenté al padre Tarrif. Padre, ¿qué le parece eso? Y él con mucha humildad me dijo, tengo miedo que a mí me pase lo mismo. Fíjense qué humildad la de este hombre. Él tenía grandísimos carismos también. Y esos carismas habían servido en tantísimas naciones. El Señor lo había usado. Para mí ha sido la experiencia más grande y haber estado con el padre Tarrif en algunas oportunidades y ver esos carismas excepcionales y con mucha humildad. Pero lo que me dijo fue muy bello, tengo miedo que me suceda a mí también. Y por eso todos nosotros debemos cuidarnos con nuestros carismas. Son para servicio a la comunidad y no para que nos pase lo de Gedeón o nos pase lo de Salomón también. Un carisma, dice el escritor Jerem Milen, es una cualidad natural liberada por el Espíritu Santo y puesta por el Espíritu Santo al servicio de la comunidad. Ese es un carisma. Ahora, si no se pone al servicio de la comunidad, sino para el propio beneficio, ahí viene el pecado. Y estos casos son muy repetidos. Fíjense que desde un principio el Señor le dice a Gedeón, pon el servicio del pueblo esa fuerza que tú tienes. Yo no tengo nada, yo soy inútil, no sirvo para nada. Él tenía un don, pero un don escondido. No lo había encontrado. El Señor le ayuda a descubrir su don y ese don se potencia hasta que dice el Espíritu del Señor se revistió de Gedeón, quedó lleno del Espíritu Santo. No porque una persona quede llena del Espíritu Santo ya va a ser santa para siempre. Viene el peligro, el espíritu del mal que ataca. Entonces, esa traducción se revistió de Gedeón, es muy bonita, para indicarnos cómo el Espíritu Santo nos puede usar a nosotros para actuar en la comunidad. Que el Espíritu Santo pueda decir, el Espíritu Santo se revistó de Julio, de María, de Juan. Ese es el Espíritu Santo. Gedeón era un apocado, era un inútil, un fracasado, pero se dejó guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pide obediencia. Eso de echar abajo el altar de Baal era peligrosísimo, pero él se animó. Y por cierto, muchos lo querían linchar y el papá de Gedeón les dijo, mire, si ese Dios es tan poderoso, que se defiende el mismo. Que se defiende el mismo. Y eso apaciguó a aquellos que querían linchar a Gedeón. Pero una vez que Gedeón dio aquel paso, entonces se abrió para ser rellenado por el Espíritu Santo. Cuando Jesús iba a fundar su iglesia, no se fue a la sinagoga de los judíos, donde estaban los especialistas en la escritura. Los escribas eran especialistas en la escritura, por eso se llamaban escribas. Estaban los religiosísimos fariseos, estaban preparados en cosas de culto. El Señor no se fue ahí, fue a buscar a sencillos pescadores que no habían ido a ninguna universidad ni tenían preparación, pero tenían abierto el corazón. Era lo que Él quería. El Señor no quiere genios, quiere barro dúctil para ser un cántaro bellísimo. Quiere que se le diga sí, que se crea en sus caminos, que se obedezca. Y cuando se obedezca, de ahí viene el gran líder. No todos fallaron, pero muchos líderes han fallado en nuestra iglesia, en la Biblia. Piensen ustedes en Salomón, el hombre más sabio, pero una vez que él tuvo dinero y poder, se volvió muy duro con sus trabajadores. Les exigía con tal de edificar y lucirse por todos lados. Pero se le fue el poder del Espíritu Santo, le quedó solo su inteligencia humana, su poder humano y espiritualmente cayó. Se volvió propiamente idólatra porque estaba construyendo también edificio, templo para dioses idólatras. Jesús dijo muy claramente, Dios se esconde de los sabios y entendidos y se manifiesta en los humildes. El Señor no anda buscando genios, sino personas humildes que obedezcan, que se adapten a sus proyectos. ¿Cómo le habrá costado a José aceptar eso de estar en procesión, nada más en lugar de presentar batalla? Y sus generales le dirían, pero ataquemos ya, si no les damos tiempo a estos. Y el otro, el Señor dijo así, y en procesiones de alabanza, dando vueltas alrededor de los muros y cayeron, es decir, ellos ganaron. Y ahora, todo lo que Gedeón humanamente quería, el gentío que se había apuntado para la batalla, 32 mil. Seguramente ahí había un montón de inútiles que no sabían nada de batalla y hubieran estorbado, pero tenían buena voluntad. El Señor comenzó a hacer el examen espiritual y fue dejando hasta que se quedó con 300. Y les dijo, con 300 les voy a dar yo la victoria. ¿Y qué método tan raro? Ellos buscando las mejores armas, lo mejor que tenían para luchar. No, no, no. Lo que necesitan 300 tinajas, 300 trompetas y 300 antorchas. Pero qué locura. Era el camino del Señor y una táctica fabulosa. Ya se pueden imaginar, los enemigos en medio de la noche, cuando comience el estruendo de 300 trompetas tocando al mismo tiempo y toda la luz que aparece. Y aquellos hombres avanzando, pues una táctica bellísima para aquellos tiempos. Bueno, el Señor a cada uno nos dice como a Gedeón, pon tu fuerza al servicio de tu comunidad. Eso fue lo primero que le dijo, yo no sirvo para nada. Es que soy yo el que va a estar contigo. Lo mismo le pasó a Moisés. No, yo soy tartamudo. Y el Señor le dice, pero si yo soy el que ha hecho la lengua. Es decir, yo te voy a dar la palabra. Por ahorita le dijo a Moisés, te voy a permitir que en lugar tuyo hable tu hermano Aarón, que es sacerdote. Pero por un momento. Va a ser como una muleta nada más para mientras. La muleta no es para toda la vida. Es para el momento de emergencia. Entonces, Aarón comienza a ser la muleta de Moisés y habla en lugar de Moisés. Pero después Moisés se suelta. Y ya tiene el espíritu del Señor. A cada uno de nosotros, el Señor, en donde estamos, nos está diciendo, pon tu don al servicio de tu comunidad. Pero si mi don es lustrar los zapatos, pues ahí te vas a, con ese vas a servir a los demás y te vas a santificar. Cada uno tiene su don. No, es que yo quiero ser cabeza, pero el Señor lo pone de oreja. Es que yo quiero ser ojo, y el Señor lo pone de mano. Pero en ese don que el Señor da, ahí está el triunfo. Ahí está el proyecto misterioso del Señor. El Señor, les decía, hubiera podido pensar, yo quiero un especialista en la escritura que me ayude. Voy a llamar a alguno de los fariseos o a algún escriba. Ninguno de ellos. Llamó gente. Llamó, por ejemplo, a Mateo. Bueno, para los negocios y todo lo demás, necesita a alguien que les ayudara, pero aquel tuvo que hacer un corte muy grande en su vida. Dejar su negocio sucio que le daba mucho dinero y arriesgarse a ir con aquel carpintero. Pero el otro dijo sí y no se arrepintió nunca. Llegó a ser el gran apóstol y evangelista, San Mateo, el que supo estructurar bien el evangelio de San Mateo. Se ve que era una persona que no era un simple pescador como Pedro. Pero entre Juan y Pedro se ve que Juan era más espiritual y más teólogo. Pero el Señor no puso como cabeza de la iglesia a Juan, sino a Pedro, porque aquel tenía don de mando. Se equivocó mucho, pero tenía don de mando y Juan no lo tenía, seguramente. El Señor a cada uno nos escoge, según nuestros carismas. Pero qué fácil es fallarle al Señor, estimados hermanos, qué fácil. Por eso cuidémonos, si el Señor nos ha dado algún carisma, es para el servicio. El Señor no quiere genios, sino gente humilde que le digan sí y de ahí viene el triunfo como de Gedeón. Que de hombre apocado llegó a ser un gran líder, pero el peligro también de fallarle al Señor y buscar nuestro beneficio y no el del Señor. El Señor nos pide que descubramos nuestro don y lo pongamos al servicio de los demás. Y entonces se va a poder decir, el Señor se revistió de fulana o fulano de tal. Que así sea para todos nosotros.